Reinaldo es el príncipe azul de toda mujer. ¿Eres admirable, Griselda? Es apuesto. Llama la atención de tantas mujeres. Confiable. Necesito un amigo y tú eres la persona indicada para eso. Y casado con Lereza Cristina. ¿Qué es para ti gente como esa? Gente pobre. Tiene valores muy diferentes a los de su esposa. Es una buena mujer. La buena mujer es bien hombruna. Pero Griselda le moverá el piso en Marido en Alquiler. Pronto, aquí en Telemundo. ¡Gracias!